¿Sabías que si comes según el ritmo circadiano puedes evitar el acúmulo de tejido graso de reserva? En el vídeo te lo cuento. A lo largo del ciclo de 24 horas se producen cambios que responden a la luz y la oscuridad que desencadenan una serie de transformaciones metabólicas. Se trata de un reloj biológico interno que se encuentra en distintos tejidos y órganos. Hay regulación del metabolismo energético de hidratos de carbono y de grasas aumentándolo y disminuyéndolo a lo largo del día. El objetivo más importante al comer según las variaciones de este ciclo es evitar el acúmulo de tejido graso de reserva que será luego utilizado como fuente de energía. En las primeras horas de la tarde comienza a disminuir en forma gradual. Al acercarse a la noche el organismo se prepara para el descanso nocturno. La glándula piñal está ubicada en el centro del cerebro segrega melatonina, hormona que actúa en la regulación del sueño. Otra hormona importante que varía según el ciclo circadiano es el cortisol, producido por las glándulas suprarrenales, siendo su mayor concentración en la mañana y luego se va reduciendo gradualmente. O sea, que en la mañana y primeras horas de la tarde usaremos los nutrientes energéticos en forma de combustible. Pero al acercarse a la noche esos mismos nutrientes comenzarán a guardarse como reserva de energía. Por lo tanto, si el objetivo es el descenso de peso controlando el apetito, se debería comenzar con una mayor ingesta matutina para ir disminuyéndola a lo largo del día. Por desgracia, hay en la mayoría de los casos una actitud totalmente contraria debido al ritmo acelerado de la vida moderna. Nos levantamos apurados, muchas veces sin desayunar salimos raudamente a cumplir con las tareas diarias como el trabajo, llevar los chicos a la escuela, entre otras actividades. La hora del almuerzo pasa rápido con una comida muy ligera, incluso a veces en medio del apuro ni nos sentamos a comer o lo hacemos mientras se sigue trabajando y así se continúa el día hasta que llegamos a casa en la noche muertos de hambre. Esto se traducirá en una comida copiosa y a dormir. Haciendo esto, favorecemos el depósito de grasa en nuestros tejidos y por ende la obesidad con el transcurrir del tiempo. Por lo tanto, la propuesta es realizar una primera comida que romperá el ayuno nocturno con un buen aporte de proteínas. Como ya dije, en la mañana están aumentados los niveles de cortisol, que es una hormona de acción catabólica. ¿Y qué es el catabolismo? Es un proceso por el cual se produce la energía necesaria para toda la actividad celular al descomponer moléculas grandes como las grasas, proteínas y los hidratos de carbono en moléculas más pequeñas liberando energía. Va a haber mayor saciedad con un mejor control del apetito, habiendo también una disminución de la hormona grelina a nivel gástrico. Esta hormona aumenta el peso corporal por reducción del consumo de energía. Por lo tanto, es beneficioso su disminución. Estas proteínas magras deben estar acompañadas de carbohidratos complejos, como por ejemplo, granos enteros, hortalizas y legumbres. Dicha combinación no sólo permitirá tener los niveles de glucemia estables, como se ha dicho, sino también los niveles de serotonina en cerebro. Un desequilibrio de esta sustancia puede alterar el estado de ánimo, como así también el rendimiento general del organismo. A lo largo del día, la cantidad de nutrientes irán en gradual deseo. Esto nos hace recordar aquel viejo refrán que dice, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. En el caso de realizar ayuno intermitente, esta primera comida se podrá tener alrededor de las 10 u 11 horas, pero es conveniente que se mantenga en horas de la mañana para la mejor utilización de los nutrientes energéticos. O sea, que la ventana de ingesta será mejor que comience a media mañana. Finalmente, podemos agregar que tener en cuenta nuestro reloj biológico nos ayuda a metabolizar mejor los alimentos. Si te gustó el vídeo y te pareció interesante, déjamelo saber en los comentarios. Dale like, compartilo y hasta el próximo vídeo.